El fútbol es indudablemente el deporte más popular del mundo. Estoy segura que hay mucho más gente en el mundo que sabe quién es Lionel Messi o quién fue Pelé que quién sabe quién es Joe Biden o quién fue Richard Nixon. Y si no me crees, te reto a que comiences a preguntar. Pero, ¿de dónde salió el fútbol? Comencemos por ver cuáles son los orígenes bien antiguos del fútbol. Aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal y si activaste las notificaciones. Ah, y también recordarte que estamos en Facebook, en Instagram, allá también puedes seguirnos. El rey de los deportes tiene dos orígenes identificados muy, pero muy antiguos. El primero y el más antiguo de todos es que viene de China y se llamaba Fuxi. Se cree que data de antes del siglo III a.C. Y que se jugó durante 1.500 años. El campo era rectangular. La portería estaba en el centro. Era una red sostenida por dos cañas de bambú altas. La pelota era de piel de animal, rellena de plumas, de aves y de pelo de animal también. El juego consistía en lanzarse la pelota con los pies hasta lograr meterla en la pequeña red que estaba a unos 10 metros de altura. Que estaba amarrada en el extremo superior por dos varas de bambú. Pero esta portería, así de alta como era, medía tan solo 30 o 40 centímetros de ancho. Había que patear la bola hasta meterla. Y ese era el gol. Y al parecer tan pronto se lograba el primer gol, el juego terminaba. ¿Cómo sería de difícil hacerlo? Se enfrentaban dos equipos. Cada uno tenía entre 12 y 16 jugadores. Se requería tan buen estado físico para jugarlo que se usó hasta para entrenar a los soldados. Pero el fútbol también tiene otro antecedente en Mesoamérica. Y se llamaba Clashley. Y se jugaba desde lo que hoy es Arizona hasta abajo en Honduras. Lo jugaban los mayas y los aztecas. La cancha más antigua que se ha encontrado data del año 1650 a.C. No se conocen las reglas ni cuántos jugadores tenía cada equipo. Pero se sabía que la pelota era de una especie de caucho vulcanizado que pesaba unos 3 kilos. Pero que no se podía tocar ni con la mano, ni con el pie, ni con el brazo. Tampoco con la pantorrilla. Solamente podían usar sus caderas y sus nalgas para golpear la pelota. El vencedor de un partido era homenajeado como al mejor de los guerreros después de vencer en la más dura de las batallas. Hace unos años conocí la cancha descubierta en Oaxaca. Y como Antonio Luis y yo vamos a ir a México en marzo, próximamente estaremos conociendo la más grande de todas las canchas de ese fútbol antiguo que se ha descubierto que está en Chichen Itza. Aunque si bien el Tlachli era un deporte, los gobernantes aztecas lo usaban hasta como sustituto para guerrear o para resolver problemas diplomáticos. Ojalá hoy se hiciera eso y evitaríamos tantas guerras. Esto es el fútbol convertido en un instrumento de gobierno. Bueno, ahora hacen lo mismo, pero por aquello de pan y circo. Pero entre los mayas, cuando el partido era un ritual, los perdedores eran sacrificados. Pero el fútbol moderno, el antecedente de lo que hoy conocemos como el rey de los deportes, nació en Inglaterra durante el siglo XIX. Se comenzó a jugar en los colegios británicos en la década de 1840. Y fue en esos colegios donde se comenzaron a crear y a unificar lo que hoy se conoce como las reglas del fútbol, el reglamento. Esto permitió que se pudieran celebrar torneos y competencias que se regían por unas reglas que eran comunes para todos. Por ejemplo, fue la regla impuesta por la Universidad de Cambridge la que prohibió que los jugadores pudiesen llevar el balón con las manos. Se crearon clubes que se fueron agremiando y para ello se creó la London Football Association en la que se asociaron los jugadores. En 1877 se comenzó a adoptar oficialmente las llamadas reglas de Londres. Y como siempre han existido las apuestas, igual los que quieren ganar de cualquier manera, algunos equipos comenzaron a hacer fichajes, pagando por debajo de cuerda a los mejores jugadores de las ligas de los trabajadores. Y aunque algunos quieran negarlo, aquí también se presentó ese cuento que se llama la lucha de clases. Porque mientras los futbolistas de las clases altas querían que el deporte siguiera siendo amateur, obviamente los mejores jugadores de las clases trabajadoras querían que se profesionalizara para ganar dinerillo con lo que sabían hacer. Porque era algo que ellos sabían hacer y lo hacían muy bien. Y como poderoso caballero es don dinero, igualmente en 1885 se aceptó la participación de los jugadores profesionales que eran pagados por los equipos, lo que impulsó un amplio crecimiento del deporte de manera que dos décadas después, en 1904, el fútbol era tan popular que hasta se había internacionalizado y se creó la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, que es la conocidísima mundialmente FIFA, llamada así por su sigla en francés. A partir de ese momento, el éxito del fútbol comenzó a crecer exponencialmente. Lo primero fue que en los Juegos Olímpicos de 1908 se estrenó como deporte olímpico y el primer mundial organizado por la FIFA se celebró en 1930. Pero desde hace tres décadas, el fútbol de mujeres también viene creciendo a pasos gigantescos. En 1991, la FIFA organizó la primera Copa Mundial Femenina y se convirtió en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Hoy el fútbol profesional manda la parada y la FIFA sigue siendo el órgano rector del fútbol en todo el mundo. Además, es una entidad riquísima que mueve muchísimo dinero. Imaginen ustedes que solo en 2022, la FIFA registró ingresos por 5.769 millones de dólares, una cantidad récord en su historia, lo que obviamente está muy asociado o muy relacionado con la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar, donde ustedes saben que rodó el dinero a raudales. Aunque independientemente de todo ese dinero que se mueve alrededor del fútbol, el rey de los deportes sigue cautivando los sueños de millones de niños y niñas que comienzan a patear sus primeros balones sintiendo que se convertirán en estrellas para captar la admiración de los miles y millones de aficionados. Mientras esos sueños subsistan, combinados con los miles de millones de dólares que se mueve en este deporte, el fútbol seguirá siendo el rey de los deportes durante muchísimo tiempo. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima historia del fútbol. ¿Sabías que los orígenes remotos del fútbol eran tan antiguos? Cuéntanos qué te ha parecido esta historia de hoy. Nos interesa mucho conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!